Copa B-Play D-Mayor 2024, semifinal Ida, partido Atlético Bucaramanga-América de Cali. En el minuto 71 y tras una fase de ataque del equipo local, el árbitro desde su posicionamiento sanciona una mano a favor del equipo defensor dentro de su propia área. El VAR, en su chequeo protocolario utilizando sus mejores ángulos y planos, evidencia y reconstruye correctamente una decisión técnica de no infracción, aplicando la regla 12 y sus consideraciones, especialmente de su ítem tocar el balón con la mano, determinando que no todos los contactos del balón con la mano o el brazo constituyen infracción, que es una clara decepción a la infracción por mano cuando el balón viene jugado claramente por un compañero. A continuación los audios y videos VAR. Mano del número 92 Mano del número 92 Mano del número 92 92 negro ¿no? Para mi estilo penal 92 negro Ah, pero no había dicho de quién Espérate hermano, el 92 puede rechazar el mismo compañero y va a jugar el balón Y va hacia afuera Va hacia afuera Ok, correcto Ok Sí, mira Dame la acción completa Sí Repetece el compañero Es un balón Dale, dale, viene, viene Quiero ver El compañero, el 13 patea Patea el 13 Sí Una mano que va Orbital También se da ¿Listo? ¿Qué me muestra, por favor? Orbital Listo, dale atrás Vale, dale, dale Tranquilo Viene, viene Patea hacia afuera Sí El compañero patea hacia afuera Sí La mano está en posición antinatural Va hacia afuera del arco Sí El contacto se produce con la mano Precedido del toque en un compañero Ok Pero mira, yo veo que el movimiento del defensor igual Es un movimiento justificable para la acción que va a hacer Y el compañero Andrés, Andrés Estamos chequeando la acción Andrés, Andrés Que espere De una posible mano en el área Ellos sancionan mano Sí A favor del defensor Dejame ver Posterior Dejala seguir Ellos sancionaron mano a favor del defensor Pasa posterior Sí Y posteriormente Andrés, que espere Ok, sí Es una mano no sancionable Vuelve jugada por un atacante Por un compañero del defensor Sí La mano va hacia afuera Y supega la mano Todo chequeado, Andrés Puede reanudar Ok Ok Y supega la mano Ok La mano va hacia afuera Y supega la mano Y supega la mano Y supega la mano Y supega la mano Y supega la mano